Me encanta hablar de Miki González, porque para los que somos de la década de los 80s, o sea, los que ahora tenemos 50 y por ahí, ¿no es cierto? O sea, el soundtrack de nuestras vidas está compuesto, entre otras, por las canciones, por supuesto, de Miki González, este rockero disruptivo que de la mano de los hermanos Bayumbrosio funcionó el rock con los ritmos afroperuanos que incursionó en el reggae y que construyó una producción musical que sigue absolutamente vigente. Entonces, larga vida, larga vida para un ícono musical que está batallando contra un cáncer recurrente, que lo ha alejado de los escenarios y que lo ha alejado de esa casita de adobe que se construyó en el Valle del Urubamba, en el Cusco, y lo ha obligado a regresar a Lima, que cada vez le gusta menos, pues la Lima caótica, la Lima del cielo gris, la del tráfico, la de la delincuencia, en fin, pero tiene que estar en Lima. Y esta es una nota en modo confesional de Miki González con Percy Guzmán, porque Miki habla abiertamente, como les dije, de ese cáncer de colon que regresó y cuyas señales de alarma ignoró. Entonces, entre el diagnóstico, la operación y toda la situación, pues lo han colocado frente a la posibilidad de la muerte y Miki es irreverente y de ese modo se refiere a esa posibilidad, él siente que la vida le ha extendido, le ha renovado la visa para estar un rato más aquí entre nosotros. Y produciendo y componiendo y más enamorado que nunca nos va a hablar de su nueva pareja. Regresa a Barranco, donde está viviendo nuevamente y donde vivió alguna vez. Entonces, con Percy empieza a desandar su trayectoria y a recordar, por ejemplo, cuando cantó al lado de Charlie García, de Andrés Calamaro. Y a propósito de eso, le cuenta a Percy lo que han hecho. Han reeditado dos vinilos que recoge esa canción con estos grandes argentinos. Y el segundo disco, por supuesto, es la reedición de Acundum, el disco que cumple este año treinta, o perdón, digamos, tres décadas, para no ser redundante. Miki González con Percy Guzmán. Tres, dos, uno... ¡Acción! ¡Acción! Quien conoce a Miki González sabe que es un encantador gruñón. Un ícono del rock, aunque a él no le guste la fama. Miki es historia viva con sus recuerdos, con su irónica chispa, con su manera de afrontar la vida y con su inconfundible arte musical. Bueno, Miki, creo que después de largos diez años que te veo, ¿ocho años? Trece. Trece. En el Guayabo, claro. Nos fuimos en el Guayabo, estuvimos por el Carmen y ahora nos encontramos en Barranco. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, todavía estoy vivo. El músico y cantante ha encontrado en Cusco, exactamente en el Valle Sagrado, donde tiene una casita de campo con su chacrita, el refugio ideal desde la pandemia y lugar de cura hasta el día de hoy. ¿Por qué fue un refugio Cusco para ti? No, la paz que hay ahí, la paz, la tranquilidad, o sea, no es comparable, ¿no? Yo hice una casa, estilo artesanal. Es una casa de adobe, dos pisos, es una casa andina, las escaleras por afuera. Todo el tiempo que paso ahí es especial. Vivir en el Valle Sagrado también es muy especial para Miki González por tener el privilegio de convivir con una cultura que de alguna manera se ha mantenido hasta el día de hoy en esta parte de la ciudad imperial. Miki aprendió desde el año 1994 en el Instituto Pastoral Andino del Cusco, Quechua, idioma que le sirve para poder conversar con sus caseras del mercado de Urubamba. Y con los amigos de Patacancha, con quienes se encuentra en la peluquería de la zona. Cada vez me cuesta más venir, cada vez que tengo que venir a Lima. Pucha, qué flojera, digo, no quiero volver. Cuando estás en la fósil, ahí es como... Con tráfico, y las combis que están cerrando. No, y no puedes sacar el teléfono. Se lo pueden sacar. Es horrible. Entonces llegas y dices, esta mierda. A diferencia de la capital, la enigmática energía de Cusco es la carga que el ícono viviente del rock peruano necesita para seguir deleitándonos con su arte musical, donde los recuerdos con grandes amigos como Calamaro y Charly están presentes. Charly García, Calamaro, ¿fueron grandes amigos o ya no son amigos? No, no, es que no tenemos contacto. O sea, no sé qué pasaría si ver a Charly o ver a Calamaro hubiera esa química que tuvimos cuando éramos amigos. Cuando yo iba a Argentina, yo iba a Casa de Calamaro todos los días y la frase de Tocache. Sí, la compu se me ocurrió en Casa de Calamaro. Sí, la guitarra de Vamos a Tocache, la intro, cosas así. No sé si ahorita se daría esa química, pero es que la amistad tiene eso, ¿no? La amistad retomas donde la dejaste. ¿Y con Charly? A Charly lo vi súper lúcido cuando vino con Nito y entonces entré un ratito al camarín y me dice, esperá, esperá, que tengo que hablar con mi novia. Y luego lo volví a ver a Charly, pero ya lo vi en el escenario cuando había tenido su episodio de internamiento, que lo había salvado Palito Ortega. En su casa del Valle Sagrado, en el Cusco, Miki viene trabajando tracks electrónicos para shows como DJ. El cantante y realizador admira a Bad Bunny. Además, es un innovador musical, ya que Akundum, nos explica, es un reggaetón del año 93. ¿El Akundum es reggaetón? ¿El Akundum? Akundum, Akundum. Akundum, Akundum, Akundum. Claro. En los barcos portugués te trajeron a la abuela... O sea, la puedes cantar con Bad Bunny. Hace un fit, hace un fit. Sí, me encantaría producirle un tema afro peruano a Bad Bunny. ¿Ah, sí? Fui a ver a Bad Bunny. Ah, mira, qué interesante. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Ya lo habías seguido? ¿Lo habías escuchado? Sí. Es un capo, es un capo. Es afinadísimo. Ya. O sea, si tú escuchas el, este, Titi me pregunta, es una bachata. Te das cuenta que Trin empieza como bachata y en el medio también, y todo el tiempo está la bachata y él encima está acá. No, es un capo, capo, capo. Amigos, miren, el asiento vacío. ¿Ya? Era broma, ahí va a pagar. Pucha, me tenía nervioso, todo este tiempo me tenía nervioso pensando que yo iba a tener que pagar. Amaya. Después de pagar la cuenta, Miki nos invitó a caminar por su actual barrio en Barranco, lugar donde los fanáticos reconocen con emoción al cantante. ¿Te podemos mostrar con una fotito? Claro, pero mi guadaespaldas te va a agarrar a puñetes, ¿ah? Contarle una foto contigo. Nos vale la pena. Bien merecidos los puñetes, gracias. Queremos tomarnos una foto contigo. Ah, ya. Sí, dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Qué es lo tomando? Ay, qué lindo. ¿Promoción? ¿Conmigo? Conmigo. Contigo, contigo, contigo. Pero él es el famoso. No, él te conoce a ti, no me conoce a mí. Y Miki me pone al centro. No, dale, dale. Yo te entrevisto. Bueno, ¿qué se siente de ser famoso? ¿De dónde lo conoces? De la televisión de día a día. ¿Ya ves? ¿Qué se siente de ser famoso? De verdad me da un poco de vergüenza. Igualito a mí. Estoy orgulloso de ser amigo de Miki González. Después del selfie, Miki nos llevó por aquellos recónditos pasajes y calles de su querido barranco, lugar donde también vivió en los años 70's. El recorrido trae divertidos recuerdos y curiosas anécdotas. Cuando vino Paco de Lucía, lo habían invitado a la Embajada de España. Acá en esta casa, ¿ves ahí donde está el barrendero? Sí. Esa casita, esa puerta, ahí el papá de Ruy Pereira con el abuelo de Ruy secuestraron a Paco de Lucía. ¿Ah, sí? Y acá se metieron una amanecida y el papá de Ruy le metió un combo. Ya. ¿A Paco de Lucía? ¿Cómo estás? Hola. La vez pasada vinimos, ¿te acuerdas también? Sí, la vez pasada. Con otros felices. ¿Te acuerdas de Miki? Claro, por supuesto. Me acordaba de una cosa bien bonita. Yo, cuando empecé a tocar, yo tocaba con Andrés Soto. Yo tocaba guitarra. Andrés Soto venía a cantar a mi abuelita y él hizo la canción de tamalitos porque la veía de mi abuelita hacer sus tamalitos verdes. ¡Qué asco! ¿Ya ves? Primero. Mirá cómo lo llevo a Miki. Pocos pueden. Ahorita me saca el brazo y me dice... No, me estoy cuidando los bolsillos. No, 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 Miki, no tengo esa maña, no tengo esa maña. No tengo esa maña. Mira, esa era mi casa. ¿Ves el árbol ese, el laurel ese con esa flor? ¡Qué bonito! Ahí era mi casa, ahí vivía yo en los años 70, pero atrás. O sea, ¿entrabas por el otro lado? Entraba por la reja y alquilaba atrás un cuarto. Entraba por acá y había una puerta y luego había un jardín y había una casita de madera. Eso era lo que yo alquilaba. Miki González es de aquellos personajes que siempre tiene una increíble anécdota que contar. A sus 72 años, el maestro cultor del rock nacional nos confiesa que aún está recuperándose de un delicado cáncer al colon. Enfermedad que lo ha alejado de los escenarios sin fecha de retorno y que ha padecido en dos oportunidades. Es la segunda vez. Yo estuve en el 2015, pero no le dije a nadie. Pero esta vez, digamos, antes de que se filtre, lo hice público. Disculpen, pero ahorita estoy atendiendo otros asuntos de suma urgencia. Tenía un desorden extraño, pero como nunca voy al médico, lo dejé pasar y pasar y pasar. Entonces ya tuve que ir al médico y el médico me dijo, joder, estás con cáncer. Entonces le dije, ¿por qué me dices, joder? Porque tardaste mucho en venir, pues imbécil. O sea, me han sacado 22 centímetros de intestino. Sacaron un pedazo y me unieron. Yo lo tomo como que se me hubiera vencido la visa. Y de repente me dan una extensión de visa y me puedo quedar un rato más. Un ratito. Gracias, gracias. Así lo tomo. A ti, cada vez reza. El buen Mickey toma con humor este renacer que le da la vida. Su vitalidad, cuenta, es gracias al tratamiento de medicina complementaria alternativa con muérdago. Una hierba milagrosa para tratar el cáncer. Sobre la muerte dice con ironía que en cualquier momento le tocará. ¿Y tú qué has pensado de eso, de la muerte? Escucha, cuando me toque, ya pues me tocó. Cuando toca, toca. Y ahora le toca a la muerte. No, ahora le toca a mí. Claro, de repente es hoy sábado. De repente me muero un sábado. Y este hombre, qué tal madre, hoy sábado. Y se muere hoy sábado. Hoy sábado, hoy sábado. Con el ánimo siempre arriba, día siguiente nos encontramos con Mickey González junto a estas dos joyas musicales reeditadas en vinilo por la disquera independiente a Tutiplein Records. Él puede ser tú y él nunca les creen. Este solo salió en cassette. Este es el 89. Se hizo una recreación para el vinilo, porque como solo salió en cassette. Este disco solo fue, o mejor dicho, este álbum solo fue en cassette. Solo salió en cassette, sí. Y la reedición ha salido en vinilo. Sí, este es el último disco de rock que grabé. Ya no volví a grabar rock después de esto. Discasos que tuvimos el honor de escuchar con el maestro. Cholita me dio la caspa de lindar. Este es Andrés Calamaro y Charlie García. Meningo y yo cantando coro. Ya no puedo dormir, comer tampoco. Esto es de 1986. Otra obra cumbre que pertenece a la historia musical y cultural del Perú es su cuarto álbum editado en 1993. El Acundum marcó toda una generación. Este disco que te hace gozar sabroso y que fusiona los ritmos negros del Perú. Cumple 30 años y qué mejor que celebrarlo con una edición de lujo. Este vinilo de luxe para coleccionistas que ya está a la venta en arroba de NASCAR oficial. ¿Para ti qué significa el Acundum? El Acundum. Bueno, muchas cosas porque digamos abrió como un capítulo de mi etapa discográfica. Después de esto ya no grabé más rock. Qué rico disco, ¿ah? Métale el queso, maestro. A gozar, sabroso. Es un temón. A gozar, sabroso. Me estoy acordando que tengo algo para ti que es inédito. Tengo un minuto de la banda de la Acundum un año antes tocando en el tarot. El que te digo que ahora es para papá Noel Negro. Terminaban los temas y él decía a gozar sabroso. Entonces, él decía a gozar sabroso y decía con Miki González y los hermanos Bayumbrosio. A gozar sabroso, a gozar sabroso. Quiero ver que te nace el corazón. ¿Dónde lo vas a filmar? Madre, lo que me nace el corazón es ser una tremenda pichula, maestro. Ese es histórico, Miki. Gracias. Tremendo honor el nuestro de poder recibir el irreverente cariño de Miki, quien nos cuenta con ese orgullo particular que lo caracteriza, que su legado musical ha sido incluido en el libro Identidades, Liderazgos y Transgresiones en la Música Peruana, un tratado académico del Catedrático Universitario y Jefe de Musicología de la Católica, Pipo Romero. La intención es motivar a otros académicos a que estudiaran mi propuesta, que estudiaran mi trabajo. Entonces, dije yo, ah, pucha, qué bacán, qué bacán, o sea... ¿Y esto es un honor para ti? Pues claro, es un tremendo honor y además, cuando empecé, jamás me imaginé que íbamos a llegar a donde hemos llegado. El mar, el placer, el mar, el mar. Miki está más vivo que nunca y disfruta cada segundo que le entrega la vida como el poder tomar un buen capuchino con leche de almendras. En temas del corazón, el cantante de Ponte tu vestido nos confiesa que está enamorado de su novia Fátima Foronda. Fátima es especial, Fátima es única en el universo. ¿Qué ha hecho para que para ti sea tan especial? No ser ella misma. Eso está bonito. Es especial. Claro, eso está bonito. Eso es lo que te gusta, eso es lo que te ha enamorado. Claro, claro. Quisiera que algún momento que se pueda, tú mismo con tus palabras, como testigo, digas lo que dijo mi comadre, Adelina Guadalupe, la mamá de los Bayombrosio. En aquel reportaje del año 2010, cuando visitamos el Carmen, doña Adelina abrió su corazón para agradecer al borde de las lágrimas a Miki por tener siempre presente a sus hijos, los hermanos Bayombrosio. Registro visual que por esas caprichosas circunstancias del destino se borraron. Pero no se perdió el recuerdo. Miki González está más vigente que nunca. Acá la moraleja es que a pesar de la operación y toda la recuperación, que fue muy complicada, hemos seguido activos, pues, publicando relanzamientos, lanzando singles nuevos de electrónica, entonces, hasta que la muerte no se pare. Larga vida a Miki González que nos hace seguir bailando y que hace bailar y disfrutar a mi hijo, que hoy tiene 18 años y que anda en Spotify buscando siempre cosas nuevas. ¡Gracias!